hola buenas tardes o buenos días la hora que sea a nuestros seguidores de este canal la vida del campo pues bien amigos ahora les traigo esta sección de fotos de los años que hemos sido plataneros pues consta desde hace nueve años que tengo estas fotos porque ya ven que antes casi no era común traer teléfono con uno y menos para nosotros que no tenemos tanta economía pues aquí pueden ver ahí mismo la fecha abajo que fueron tomadas unas son del 2009 otras del 2010 y así sucesivamente el 2011 por ejemplo en esta vemos ahí que estamos haciendo hoyos para plantar los plátanos en esta foto ahí estábamos comenzando a regar sobre la el canal que deja el tractor sobre ese canal se echa el agua también las huertas requieren limpieza en donde uno llega a dar todos los días lo conocemos como paraje ahí le barremos para que esté limpio donde llegamos a comer temprano en esta muestra que estamos ahí fumigando con bomba de motor para la plaga también a veces plantaba pepino allá en donde trabajábamos plantaba algunas matitas para ir comiendo nosotros y pues amigos trabajar en los plátanos es muy bueno este es tranquilo el trabajo y pues eres dueño de tu tiempo miren aquí les muestro el riego ahí van en cada raya va el el agua y ahí ya estaba plantado se lo echamos arriba ahí estamos echando un taco a la hora que nos toca comer ahí mismo en donde esta foto está tomada en donde estaba regando antes pues amigos les digo que trabajar en los plátanos es muy bueno y aquí llega el huracán verdad este no hay que decepcionarse pasa un huracán tumba las huertas las recuperamos y le seguimos dando no importa bueno no importa tanto nosotros como trabajadores pero los patrones ellos tienen asegurada su huerta así que no pierden tanto el seguro paga por eso les recomiendo amigos y viven en una parte en donde seguido afectan las aguas pues asegura tu huerta paga un seguro y pues no vas a perder mucho más te van a quedar ganas de volver